Amigas y amigos, pues miren, esta ya es la última parte que voy a hacer, aquí ya esta última parte ya no voy a grabar, ya lo que sigue pues se podría decir que es lo fácil, hay que limpiar muy bien, vamos a poner la tapa de distribución, después de eso vamos a poner las tapas de puntería, ya armamos todo lo que haya nos quitado, ponemos soportes, pola de cigüeñal, bandas, armamos la admisión y ahorita ya es puro armar, armar y armar, puesto que este trabajo me ha llevado bastante tiempo, pues ya también ya quiero terminarla y aparte mi cliente pues ya quiere el trabajo y sabemos que para poder hacer un video de 10 minutos, pues tenemos nosotros que invertirle bastante tiempo, pues que acomodar el teléfono, pues estar pensando lo que vamos a decir, les voy a dejar aquí los torques de la tapa de distribución, de las tapas de puntería y veo a ver cuantos pueden salir por allí, y pues así sería, amigas y amigos, y ya cuando la vayamos a encender, entonces vamos a grabar, todo va a salir en este video, cuando la encendamos, espero su comprensión y pues muchísimas gracias, y ustedes saben que lo más difícil fue para mí, pues un decir, quitar los árboles, quitar la distribución, armar la distribución, porque las marcas de tiempo y todo eso es lo que en veces se embola uno y dice, no hay tanta cadena, diciendo, pues como irá, como irá, entonces aquí les dejo los torques para lo de la distribución y algún otro dato que por ahí me acuerde. Entonces la instalación, que vendría siendo de la tapa de distribución, estos de ahí son como unas guías, como un tipo tornillo guía, miren, instale la guía de 8 milímetros, podemos buscar por allí en nuestros, o mochar unos tornillos, mocharles, y ya es más fácil así, así como lo dice la imagen, miren. Esa es la liga, pues de la bomba de agua, también hay que ponerse la nueva, o si la suya está buena, pues así se la ponen, o le ponen un poquitito de silicón. Ahí está la tapa, se podría decir que está como volteada al revés, y todo ahí donde marca 1, 2, y 3, es donde va a llevar, pues silicón, miren. Toda la línea de alrededor, miren, así mero, tal cual se ve en la imagen. Igual ustedes van pausando, o toman foto, si quisieran ver, pues todo lo que dice ahí. Todas las especificaciones técnicas. Y ahí está, miren, todo el diagrama de cómo nos dice el manual que quiere que torquemos la tapa, para que tenga un buen sellado. Ahí está toda la numeración. Los torques, ahí están, miren, del 1 al 23, el 24, el 25. Ya ustedes checan bien detenidamente para no embolarlos, miren. Ahí están ya todos los sensores, como deberían de ir. Y pues lógico, que no pueden entrar en otro lado. 10 Nm. Ahí están, más sensores. A 10 Nm. Y pues me parece que eso sería todo. Ahí está el extractor. Hay una herramienta que se pone ahí para sujetar el flywheel o el aro dentado, el volante motriz. Especifica que hay que ponerle unas gotas de aceite cuando lo vayamos a instalar. Lo instalamos. Ese al parecer es un tornillo especial, pues para irle girando, girando hasta que entre. Ese ya es su tornillo original. Ahí está el torque para lo que vendría siendo la polea del cigüeñal. Y pues ya dice que hay que quitarla. Para las tapas de puntería, ahí nos indica donde ya se unió la tapa de distribución con la cabeza. Que hay que ponerle pues un cordón de 8 milímetros de silicón. Instalamos la tapa. Eso, así sería el orden de apriete. 10 Nm. Y eso son como unas sellitos o tapas. No sé si para guiar los retenes. Los retenes que van ahí en la tapa de puntería. Pero así sería el torque para las tapas. Entonces para la admisión, así tal cual. Ahí están los torques, incluyendo el del cuerpo de aceleración. Amigas y amigos. Pues ya después de que les mostré por ahí, por fotos, paso a paso cómo iba armando, cómo iba armando. Pues ya terminamos. Pues no nos queda de otra, pues más que encenderla. Enciéndela. Enciéndela. Bastante ruido. Ahorita ya se silenció. Cuestión entonces, ahorita ya vamos a dejar que cargue bien, que cargue bien esos buzos. Pero ustedes escucharon. Así encendió. Y pues ya no más me queda más que dejarla encendida, dejarla encendida, que caliente, que caliente. Y pues ver cómo funciona. Miren, quiero mandar saludos en especial a mi camarada espartano, Spartan 4NX300, porque nos mandó por allí un súper gracias. Muchísimas gracias, amigo. Gracias. Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Miren, la camioneta ya quedó lista. Fíjense que sí sigue sonando por ahí algo. Sospecho que uno de los engranes de los árboles va a estar yo creo dañado. Mejoró muchísimo. Ustedes vieron la camioneta cómo llegó. Por ahí le hicieron un parche. Yo le hice otro parche, pero todavía se le escucha un ruidito. Por lo pronto, el trabajo de los buzos ya quedó listo. Voy a hablar con mi cliente. Si quiere que sigamos o que volvamos a desarmar otra vez. O si así se la quiere llevar. Puesto que por ahí le alcanzo a escuchar, ya cuando se pone completamente fría. Un ligero ruidito ya caliente, pues ya no se escucha nada. Y ya la vuelve a prender uno después de un rato y nada. Pero de un día para otro se le alcanza a escuchar un ligero sonido. Como cuando están los BBT dañados. Pensé que no iba a estar alguno dañado, pero... Pues al parecer sí. Vamos a ver qué nos dice el cliente. Por lo pronto, el cambio de buzos de esta camioneta, pues ya quedó listo. Y pues este sería el fin de esta parte. Ya si mi cliente me dijera, ¿sabes qué? Si quiero que quede al 100%, ya les comento. O incluso ya les mostraría si llegamos a quitar algún engrane. Cuídense y muchísimas gracias.